Muy bien, aquí estamos nuevamente en Televisión Pública Noticias. Vamos a seguir hablando del frío de esta ola polar que estamos sufriendo, por lo menos en esta semana, para no enfermarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, escuchemos atentamente a Leila. Adelante, Leila, te escuchamos. Gracias, Mami, buenas tardes. Y sí, como decías vos, ya empezó a los primeros fríos y uno tiene que tomar precauciones. Estamos para eso con el doctor Claudio Santamaría del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Les aclaro que además es un doctor que le gusta mucho la docencia. Por eso las explicaciones que nos va a dar van a ser clarísimas. Doctor, ¿cuáles son las cosas que tenemos y no tenemos que hacer para evitar enfermarnos en invierno? Mirá, hay que hacer cinco cosas. Primero hay que calefaccionar el hogar, hay que hablar cómo calefaccionarlo y qué peligros por el monóxido de carbono. Cómo nos vestimos, qué comemos, qué bebemos y las vacunas que hay que darse para combatir el frío y las enfermedades respiratorias. Ok, vacunas, ¿cuáles y quiénes? Bueno, Argentina tiene el plan de vacunas más grande de todo el mundo y hay que recordar que todos se tienen que dar, la vacuna es contra la gripe y la de la neumonía, tanto los chicos como los adultos, es gratis para el PAMI, hay más de 1.500 centros gratuitos, se tienen que vacunar de 6 a 24 meses, todas las embarazadas en cualquier momento del embarazo, si tuvo un parto hasta 10 días después, los mayores de 65 años, todos los profesionales de salud, los que trabajan con gente, y entre 2 años y 65 los que tengan enfermedades graves, eso quiere decir asma, pero también la obesidad, las cardiopatías, porque hacen formas graves. Y la de la neumonía, muy importante para los chicos y para los mayores, porque son las enfermedades más grandes que tenemos por lo respiratorio, porque cuando hace frío, todos nos juntamos, y entonces es muy fácil, cuando yo estornudo, si me pongo la mano, hay que estornudar sobre el ángulo del codo, o sobre el hombro, un pañuelo descartable, porque yo estornudo, dejo los virus acá, te doy la mano, en el teclado de la computadora, en el teléfono o en el picaporte, en el pasamano del tren, en el sopte, vos te pones, tocás, te subís al tren, te tocas la boca, la nariz y los ojos, y los virus te ingresan al cuerpo y así nos enfermamos. Doctor, ¿calefacción en la casa? Muy importante dos cosas, siempre que hay llama hay consumo de oxígeno, siempre que hay llama hay que dejar una ventana abierta 5 centímetros, una vez por día abrir puertas y ventanas para ventilar, y la gente que se calefacciona con leña, carbón o querosén, debe apagarlo fuera de la casa y nunca irse a dormir con un sistema de llama prendida, porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, a los glóbulos rojos, es un gas que no tiene ni olor, ni sabor, ni color, y se une, te da adormecimiento, te da dolor de cabeza o trastornos digestivos, y vos te morís. Muy importante la ventilación, de hecho es obligatorio tener dos rejillas de ventilación a un metro del piso y en la parte superior para renovar el aire. Todos los años mueren más de 200 personas en Argentina por intoxicación con monóxido de carbono. Doctor, le voy a hacer una pregunta que por ahí se la han hecho o no, pero usted me dice esto y yo digo, a ver, aquellas estufas que vienen con tantas garantías y certificados y que además tienen un precio, son muy caras, quiero decir, no es el leño, el calentador común, aquellas estufas pero que no son tiro balanceado, ¿aún aquellas son peligrosas y hay que dejarle algo abierto? Sí, las que no son tiro balanceado quiere decir que consumen el oxígeno adentro, las que tienen pantallas o tienen llama. Si la llama no es azul, es naranja o cambia de color y siempre tiene que estar instalada por un gasista matriculado. Muy importante la ventilación, cualquier llama y nunca aumentar la calefacción de la casa con un horno o con las hornallas, porque eso consume más oxígeno que las estufas comunes. Muy importante dejar siempre una ventilación para poder vivir. ¿En qué casos, doctor, tenemos que acudir al médico? ¿Cuáles son los síntomas que nos deben asustar para decir, bueno, esto pasó de una gripe, de un refrio, tengo que ir al médico? Si uno tiene fiebre arriba de 38 grados, tengo tos o estornudos, muy importante, me quedo en mi casa. Si voy a trabajar o voy a la escuela, contagio al resto. Si se me complica con decaimiento o la fiebre, sube mucho y dura más de dos días, o voy al médico o pido un médico en casa. Muy importante para evitar los contagios en la casa de los cuidados y la consulta al médico cuando empieza, trastornos respiratorios o la mucosidad, en vez de ser transparente, se convierte en amarilla o verdosa. Quiere decir que se complicó con una infección bacteriana. Doctor, muchas gracias. Y por último, algo que no sabíamos que nos dijo el doctor hace un ratito, con el frío puede subir la presión arterial. Aquellas personas que tienen problemas de presión arterial, tienen que controlarse, ir al médico, porque el frío hace subir la presión en aquellas personas, por supuesto, que tienen problemas. Ustedes. Bien, Leila.